refugio molusco la campanita a mi pana no es la que hay que saber y aquí está robert silvia hernández investiga yo soy el moluco estamos redes en la que hay hoy activa la campana ahí está la calle comentario ficticen está o sea él básicamente todos todas sus redes sociales y específicamente instagram tiene nombre y apellido pop daddy pedir y bien duro yo quiero saber tiene el dedo metido en el ojo mucha gente al igual que oye mucha gente cuando empieza este tipo de dinámica hay tanto y tanto contenido que la gente pierde o sea pierde el carril o sea no están empapados este es el único contenido que tú vas a ver y vas a tener como el verdadero tutorial de el odio de ficticen a pedir y pop daddy por qué razón ficticen está bien puesto para la vuelta de pide de poder de pedir y de pop daddy si bien andes investiga como tú estás bienvenida corazón que la que hay en súper loca para empezar ok yo quiero yo tengo preguntas tengo preguntas y te voy a escuchar y prometemos no interrumpirte tanto porque mucha gente de nuestro y ahí hay mejor audio haría hablado y así como no probando unos bien yoito excelente aunque están ahí están ahí los muchachos mira que moludo después manda fuego yo está bien están tomando fuego a mí sin cojones me tiene esa es la que ahí está es la que para que crean en dios es verdad porque creyendo en dios y dios quiere un buen sonido entiende dios quiere un sonido dicho eso silvia ven acá pregunto porque el odio de ficticen a pop daddy te voy a dejar con esa hasta que termine el podcast porque antes me gustaría si tú me lo permites hablar qué pasó después de que a ti te gusta el orden cronológico de lo hecho nosotros nos quedamos en que habían allanado la casa de las dos casas de pop daddy lo que es el homeland security antes que todo mucha gente habla de que y su abogado que no que es que ahí no encontraron nada mire señores para que autoridades federales allanen una propiedad de la forma en que allanaron y alguien lo sabe las de pop daddy tienen que tener una orden de un juez o sea y allanaron tipo claro porque sabía que habían armas pero en este vídeo que está saliendo ahora mismo que fue de tmc que consiguieron como quedó específicamente la casa de miami ya las autoridades federales varias fuentes a pues a noticiarios verdas serios como son en bc han dicho que específicamente fueron por las cámaras de seguridad ya es conocido porque ha salido en varias demandas que al igual que jeffrey epstein que es un nombre que usted va a escuchar mucho al igual que jeffrey epstein está conectado claro post daddy tenía en su casa en cada uno de los cuartos y en cada uno de los lugares como las salemos los cámaras de seguridad por con las que grababa a cada una de las personas que estaban en su casa incluyendo personas que entrarán verdad en situaciones comprometedoras pues que alegadamente ocurría en esa casa en conjunto con eso arrestan a un hombre que de hecho fue jugador de vano sexto de la universidad de perdú y que su papá es un hombre blanco mire también en este en esto correcto usted va a escuchar mucho lo que es las diferencias raciales porque porque es el padre de la alegada mula de post daddy es uno de los hombres más ricos del sur de eeuu más rico del sur de eeuu son hombres poderoso con vínculos en los partidos en el partido político que usted se debe imaginar que en eeuu o sea que este hombre las probabilidades que permita que su hijo pague como la otra vez pasó en la discoteca con post daddy son bien cuesta arriba que pasó antes hay tres mujeres y un hombre que no han sido identificados que son los testigos que tiene hasta ahora las autoridades federales y que días antes de que hallan las propiedades de post daddy ellos fueron entrevistados por los agentes federales esta pesquisa sirviu hernández con la experiencia que tú tiene tiene que llevar a ser tiene que llevar esta investigación abierta hace tiempo claro o sea estamos hablando de que aquí hay un montón de cosas que poco a poco las autoridades federales están poniendo en el orden cronólico no no esto no fue que abrieron una querella y hace media hora atrás antes de las acusaciones recientemente de la muchacha y del manejador del manejador del productor correcto pero hay muchas cosas y yo sé que silvia las va a hablar más adelante con aquí con nosotros pero que hay muchas cosas que no han sido acusación acusaciones formales que son terribles y esas cosas que no han sido acusaciones formales que van saliendo en estos días dan bastante credibilidad a las acusaciones formales correcto bueno cuál es el ahora mismo los federales van a estar con ser yo estuve incluso hablando obviamente voy a reservar con un ex agente federal de aquí puertorriqueño que estuve preguntándole cómo es verdad para poderles contar a ustedes el hecho de que post daddy esté supuestamente en su casa y que haya salido al otro día con las gemelitas haciendo el signo de paz eso no quiere decir que aquí no va a pasar nada o sea ellos van corroborando ya les dije ya habían tres mujeres y un hombre que les dijeron pasó esto 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 y lo otro y encuentran las pruebas aquí aquí y acá ellos van sustentando su caso con pruebas también luego de que se allanaran las casas ya hay otras dos personas que las fuentes no han identificado si son hombre o mujer que alegan también haber sido víctimas de él y ustedes saben que las alegaciones son de tráfico humano de abuso verdad sexual contra menores tanto varones como mujeres yo creo que yo creo que es evidente que hemos tenido en el a lo largo de nuestra historia como como el poder realmente y el dinero específicamente que el dinero es lo que te da muchas veces el poder de tu creerte la vuelta de que tú puedes hacer lo que te da la gana en esta vida y que puedes salir por la puerta ancha o sea aquí el dinero no te va a salvar de o sea y no hay estos de los casos que uno habla dos hablan y van a aparecer 10 más 15 más coro o sea la situación es que de lo que tú estás trayendo a la mesa que es el tema de que el dinero te da un poder y que el dinero no va a ser que te salgas con la tuya bueno ahora lo que pasa es que te saliste con la tuya durante un montón de años y lo mismo pasó con este es lo mismo si él salió bien de un montón de cosas ya viejo te cogen exacto sí pero como quiera te cogen a no es claro que te cojan pero que es fácil creértela no entiendo claro lo que pasa es que si no llega a tener dinero lo hubieran cogido antes seguramente personas al igual que epstein y lo que se alega de pof y coms es que tienen grabaciones de gente poderosa de distintas áreas sí o sea no estamos hablando ni que hay exclusivamente de políticos estamos hablando de que pof daddy se se o sea participaba de campañas presidenciales no solamente con dinero sino con su imagen sino que también estás hablando de baloncelistas famosos de la mba está hablando de estrellas de hollywood tanto así que el productor enmendó su demanda luego del allanamiento y ahora cuba gooding jr está incluido en esa demanda por un alegado abuso sexual en contra de y esos esos vídeos que se utilizan les llaman colateral normalmente cuando por ejemplo cuando hay personas que se meten en sectas en culto en ese tipo de cosas así y entonces muchas veces no se salen o no se pueden salir porque eso es lo que utilizan estos grupos de alta de alto control como le llaman para amedrentar y para amenazar estos tipos utilizan la misma estrategia de sumo esto exactamente jeffrey einstein todo el mundo sabe gente supuestamente el mismo se suicidó no se suicidó obviamente es el mismo no está súper raro pero la información que se van a tenían sin número de personas es similar a la que puede tener pof daddy o sea pedir y para o sea y cuidado encima puede tener el tipo va a decir ok chévere yo no me voy solo claro yo no me voy solo ustedes quieren o sea ok ok cuántos años usted me va a dar vamos a negociar vamos a cooperar y si el tipo es un tipo es un genio de los o sea de los negocios el tipo es brillante y de la música si están las pruebas de todo lo que hizo mano sabes que está chéverito a mí las negociaciones me a mí me encojonan las negociaciones a mí a mí que tú que tú negocias con un pedófilo que tú negocias con un tipo que haga de tráfico humano que tú puedes negociar y que de repente termina y encerra por la puerta ancha porque simplemente dio dio diez nombres y resulta que esos diez nombres hay prueba suficiente más allá de una duda razonable y lo lleva a un juicio y lo lleva a meter presos ocho resucio y puerco porque tú también tú eres un cerdo a mí no me gusta el sistema de derecho en puerto rico bueno quién sabe mira vamos a ver unas imágenes ustedes saben que por dar y regresó a las redes sociales mientras regresa a las redes sociales utilizando una foto de una bebé que él tuvo hace poco que todavía nadie sabe quién es la mamá ni cómo es el asunto para desear pues un feliz día de eastern pues estaban los paparazzi pendiente a que él saliera porque regresó a su mansión en miami vamos a ver las primeras imágenes como tal de pop daddy porque usted va a poder ver usted en su casa y aquí los muchos lleguen a sus conclusiones porque usted va a ver una imagen muy diferente de la que se vio al otro día que allanaron la propia las propiedades de él en las que salió haciendo el signo de paz y todo como si aquí no estuviera pasando nada no sé si están redis por ahí ahí está vamos a poncharla y ahí está no sé si le puedes dar zoom eso fue el domingo de pascuas pero ya los federales ya le metieron un tiro en la barriga que bálvaro él tiene la cara silvia no sé qué tiene puede que se haya puesto sombró puede que haya salido hay otra imagen ahí yoito tú me dice en la que se le ve con algo en la mano ahí está yo no sé si son un cigarro pero está obviamente pues poniéndose algo en la boca ahí está obvio que el aumentado de peso obviamente el estrés es verdad la gente es evidente exacta puro estrés ese cortisol molusco te me presenta puro estrés con pop daddy ahí está entonces días antes la noche antes de que milagro que ficticent ficticent no subió esa foto obviamente porque él también está pero vamos a ver el día antes molusco creo alguien me dijo la otra vez que tal vez postar y no sabía lo que iba a pasar yo entiendo que no solamente post dar y sabía que le iban a llenar sino también mucha gente del ambiente artístico post área estuvo en una actividad en miami el día antes de que lo allanarán yo necesito muchachos que ustedes observen bien dar y cómo estaba y como la gente como decimos en truillo alto le daba derecha incluyendo flavor en la bichadera horrible observen bien estos son un montón de raperos miren a adivin nadie está compartiendo él está en perse míralo en perse en una perse buscando está buscando el de los algodones este y mira flavor flame como la publicita para lo hay si puedes ir un poquito para atrás no lo salude ni te le pegues ahí va ahí está flavor flame muy bien y ahí está la dama que está detrás de su publicita y piensa en cómo lo agarra y le dice pichea y mira la cara de él y detrás viene el hermano cornflake que porque porque él entendió en vez de flavor flame malamia por mi estupidez una porquería silvia no te tienes que reír de verdad ese es bueno ese es bueno no se puede editar si no déjalo déjalo para siempre cuando me gusta la estupidez una persona que siempre se ha visto alegre con un montón de gente encima y tú verlo ahora de totalmente diferente y flavor no sé si es que le pichó o de la locura mira cómo se queda solo señores ese spot daddy todo el mundo mira las piernas la persona lo tenía mangao no el estrés te mata pero sabes que mano que si lo hiciste obviamente hay una presunción de inocencia pero todo lo que está saliendo es complicado todo lo que está saliendo y oye y lo hemos llegado al plato borlo de el odio de fisticen vamos para allá a pofdario o sea que vamos estamos estamos llevándote por la ruta el verdadero tutorial así que consume este contenido dale like este contenido ahí está la caja de comentarios el verdadero tutorial de el odio de fisticen a pofdario obviamente tenemos la prueba de lo que ha pasado en el último podcast que hicimos hablando de pidiri hasta el día de hoy eso es lo que estamos hablando aquí en molusco tv con silvia hernández investiga silvia más adelante esto ha provocado que varios artistas y figuras públicas estén salpicadas yo entiendo que no nos va a dar tiempo hoy eso lo determinas tú pero aquí se ha salpicado jennifer lópez nuevamente se ha salpicado incluso lebrón james ya ha salido a la luz situaciones también de justin beaver situaciones de osher que ya lo habíamos hablado así es que yo espero este tipo espana todo el mundo más adelante poder entrar a jay si está caliente pero jay si está que ni que ni que ni ha tuiteado del álbum de bionce que se llama ese rapero mick miles que es de bad boy y que pero el texto un poco más envuelto pero más adelante hablamos de eso vamos a hablar de 50 cent si usted no sigue a 50 cent pamela y yo estamos adictas a 50 cent está todo el mundo siguiendo a 50 cent porque 50 cent no ha parado desde que esto comenzó 50 cent no ha parado de regalarnos vida vida información de frente sacando todo lo que él puede para tirarle apuntar yo te voy a sabe si tú realmente tú puedes pensar que este pana está bien o mal a mí no me importa tú tienes que tener tú tienes que tener papi pero los tienes que tener bien puestos para estar poniendo poniendo cada post hablando de pop daddy con las pruebas que la que hay mírate esto mira los otros pam los captcha o sea él está directo a la yugular y nadie lo va a detener en los conciertos también hasta mencionando a la que fue pareja de él que yo que nunca hablo me tiró algo bien duro y entonces ahora me atacan también muy bien vamos con historia orden cronológico que aquí robert me puede ayudar el orden cronológico es el siguiente ustedes saben que elegimos para la época de 90 91 cuando entra fuerte a pues a la radio y al al mainstream de eeuu se dividía en bandos había un bando que era el west coast que eran los raperos no necesariamente tenían que ser de los ángeles pero sí bajo la la tutela podemos decir finalmente de doctor dre es uno de los artistas a mi juicio un genio a mi juicio pero bueno y estaban los de nueva york que obviamente eran de bad boy records que es propiedad o era propiedad de sean combs post daddy hay que resaltar que post daddy en su verdad hay que dársela post daddy a los 21 años bueno dirigía que que bueno que traje eso a colación que no no te enviado el link en donde te voy a regalar vida eterna porque no te lo enviado aún pero soy pero somos mario bros con la tortuga o sea es que bueno que traje a colación que él a sus 21 años correcto ya era un mogul de siete padres de disquera de disquera porque sí pero no pero gracias a quien porque gracias a quien con qué experiencia que pasó todo eso es bien importante buscar los señores esto es historia para que lo entiendan para que entiendan el odio de ficticia para que puedan entender de dónde viene todo es que no es mi odio pero recuerda que 50 cent quien lo descubre es eminem y eminem este doctor por eso que te dije que el que fuera de east coast no quería no tenía absolutamente nada que ver él es del combo de doctor dred por lo tanto bueno death row que después de él que está shug night que es el que está preso que él se quita de ahí pero él la genesis de todo esto es tupac shakur el asesinato de tupac shakur es la genesis porque porque en un momento dado 50 cent le tiraba a pofi coms en un momento tú sabes que ya para el 2000 y pico cuando la guerra del concanje west yo me estoy complicando aquí pero el punto es la verdadera calle la verdadera de gorillo ustedes hablando de la calle esta es la verdadera calle el este contra el oeste papi esta es la que hay la diabla de atorrey la diabla de atorrey si supieras que no pero anyways la diabla del bronx es que cualquier persona que creció en esa época mire que la diabla de trujillo y yo no he salido de ahí la gente que creció en esa época y era fanática de esos artistas pues conoce esa historia y esa historia es que todo se calma verdad todo se calma hasta el 2023 bueno vamos a ser honesta 50 cent lleva tirándole o haciendo insinuaciones de la sexualidad de poftari desde hace muchos años en cuanto podcast hay que no lo puedo traer porque pues habla malo y dicen unas palabras que son prohibidas pero 50 cent alega que en una boda que le estaba invitado cuando estaban en calma pues poftari se acercó a él lo toqueteó y le dijo que lo quería eso yo me río porque es bien cómico que que cuando él y 50 iban a janguear que cuando esto y que él quería llevárselo de shopping y 50 cent reacciona violento y dice no pero te voy a llevar de shopping a mí porque él alega que eso es algo que tú le dices a una mujer y no un hombre o sea yo no sé si logramos sacar el screenshot de para ver de lejos el instagram de 50 cent para que la gente tenga una idea si él no o sea ellos pues o sea él estaban en calma esto hoy y 50 cent señores ahorita no podemos poner el caption porque volvemos a lo mismo situaciones bien fuertes hace unos días y ahí claro si él que él dice es que poftari también tiene una forma de expresarse verdad tiene imágenes con otros artistas pues abrazándose dándole besos en la boca esto es un género que es bastante machista fuerte al igual que el de aquí entonces ahí poftari hace una no sé cómo decirlo dilo tú o sea de la parte privada hablando del miembro grande de alguien no lo que se está llegando aquí básicamente que poftari le gusta también los hombres correcto ok entonces pero obviamente el poder que te lleva entonces que si te gusta un pana lo voy para el grooming te voy a sobetear porque eso es lo que pasa muchas veces artistas que están comenzando esta oportunidad ok que lo próximo cual que agrava la situación desde el 2023 50 cent ha estado le tira postada y se quita porque porque en el 2023 la policía de los ángeles hizo un arresto a uno de los líderes de una ganga de los ángeles y lo están acusando de el asesinato de tupac chacur después de 20 y pico 30 años cuál es la situación que dentro de la prueba que hay pues se dice que esa noche en las vegas en que tirotean a tupac chacur pues hubo una llamada telefónica alegadamente de postar y la noche antes a esa persona que se arrestó ok así que que más pues eso hizo que él comenzará otra vez a tirarle pa colmo en la demanda sale que envíe la foto sale nada más y nada menos que daphne joy que es una de estas modelos de only fan que es nada más y nada menos que la madre del hijo menor de 50 cent y en la demanda que hace el productor rodney jones se alega que esta dama daphne joy recibía una un dinero por iguala exacto una igualita por no solamente tener relaciones sexuales con pofícoms o con cualquier persona que pofícom para entendiera que tenía que tener relaciones sexuales sino también conseguir verdad mujeres y trabajadoras sexuales para que participarán de las alejadas orgías que había una red de prostitución punto y ahí entonces cae también la trata humana porque si tú correcto cambias de un lugar a otro a una persona con el fin de tener relaciones sexuales claro con alguien por dinero por la razón que sea estrada humana mira antes de seguir muévete con popular auto a la ruta de las 65 de infantería oye que regresa a la gran venta en dealers de autos nuevos y usados oye sobre 50 dealers participantes de río piedras hasta bajardo para que te lleves el estilo que tú quieras mira tienen guagua tienen autos compactos tiene sedanes tienen pickups ven a la gran venta en la ruta 65 de infantería hasta el 13 de abril de 20 24 entra a popular auto pr punto com popular auto pr punto con el importante que entre a popular auto pr punto com porque puedes ver todas las unidades allí o sea puedes adelantar un montón de procesos entrando a popular auto pr punto com popular auto pr punto con y muévete y financia con popular auto producto ofrecido por popular auto llc sube de aprobación de crédito ciertas restricciones aplican recuerda muévete con popular auto a la ruta de las 65 de infantería que regresa a la gran venta en dealers de autos nuevos y usados esto hasta el 13 de abril de 20 24 así que arranca con el corillo de popular auto popular auto pr punto com popular auto pr punto com ok esto esto o sea yo no yo no yo no logro entender cómo de repente si ustedes se hacen llamar los más inteligentes recuerda que todo lo que está saliendo hoy ya había un montón de gente que lo sabía un montón entonces de repente como tú piensas que realmente nadie se va a enterar y que no van a levantar una investigación porque honestamente si todo el mundo sabe que estás eva te ayudaba a conseguir prostituta ya soy un corillo de gente que lo sabe por ende esto se va a regalar tiene un montón de clientes pero papi lo que pasa es que el que roba o el que hace algo malo no piensa que lo van a coger y máxime cuando tú tienes tanto esto no 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 pero es que lleva demasiado hay unas imágenes no lo que las hizo pública el fue que la primera imagen si pueden poner la plis y ya la tiene yo y todo estiro estiro no hay problema porque la primera imagen que van a ver cuando se pueda es una imagen con el niño que ya tiene 12 años y cuando ellos eran pareja porque de hecho oficial nunca se ha casado legalmente él tiene dos hijas dos hijos perdón varones y la otra imagen que quien la hace pública es 50 cent es después de la madre de su hijo en miami con post daddy como agarrándola de la mano ahí está ese que ustedes ven ahí es daphne joy con 50 y el niño que obviamente eso era el momento feliz o él entendía que no sabía nada él se entera cuando alguien le escribe y le dice mira la no la mamá de tu hijo está en la demanda y ahí está la próxima foto que sube el mismo 50 cent el mismo 50 cent ahí está esa que está ahí es daphne y ese que está ahí es pop daddy y si usted ya entiendo esta foto ya entiendo yo no entendí esta foto no 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 yo no entendí esta foto la mamá del hijo de claro los textos yo creo que también como que ella quería volver con él sí porque ella hizo rápido dijo que supuestamente el abuso de ella y la obligaba a tener relaciones sexuales iguales y contestó para atrás y le sumó con todo lo que tenía porque obviamente él tiene pruebas aparte anunció que ya sus abogados están solicitando la custodia completa de ese niño para que se la den a él está fría si eso te iba a decir que le de zoom para que la parte de atrás verdad lo que haya y no quiero que miren las medias de poder y pues que no sé ni qué decir la botellita que está fría las mujeres que están detrás el verdadero oye esto ya entiendo la foto yo no entendía la foto de este de esta de esta chica la mamá de su hijo no entiendo pero full no y esta custodia ahora mente cuando si sale esto esta prueba y se aprueba más allá de ver razonable esta custodia está más que asegura para ficticia no es que tú sabes que en el momento ahora mismo que está apostar incluso cuando yo vi que él subía esa foto con esa bebé de esa bebé con la ropita que si de pascuas a mí me sorprende muchísimo que con las alegaciones que hay y con lo que pasó no no haya habido una intervención de ese tipo de lo que la chava y viene sé que hay una presunción de inocencia pero no hay nada más que yo me disfrute más pero no hay nada más que yo me disfrute que gente hija de puta de poder que tarde o temprano cae que ha hecho tanto daño que ha hecho tanto daño no hay nada más que yo me disfrute y la gente podrá decir no tú no tú no te eres de alegrar y de mala gente no me alegro yo me alegro del cuando cuando tú abusas del poder que tú hiciste mucho daño que callaste muchas bocas porque tienes billetes cágate en tu madre lo que tienes que hacer y eso que tú todavía no sabes ni la mitad no no y por eso está sirve hernández aquí sirve a danos un titular del próximo contenido de esto porque vamos a hablar quiero que hablemos de los nombres que han salido en el caso de pidrios a post daddy hay un montón de nombre ahorita mencionaste a lebron james que el vídeo también se o sea el vídeo porque lo de lebron james es un live que hubo un live que él tenía con pedir y con post daddy en plena pandemia creo que era una vuelta así este donde está diciendo papi que los paris tuyos son otro nivel ya que ha sido es exacto ahora es que va a salir toda la cosa antes me quiero no sé si puedo poner un videito el de mike tyson todavía y ustedes dejarlo ahí un vídeo viejo o sea que yo en es y danos se busca el risa les puedo dar tres asignaciones ok necesito que la gente que vemos lo que te ve antes de ver cuando podamos hacer el próximo contenido sobre las figuras públicas bien grandes que están envueltas en todo esto busquen una canción de justin bieber si puede tenga ver a un pañuelito o algo porque es una canción muy triste que se llama soul lonely muy solo y usted escucha la letra de esa canción analice la letra de esa canción y y llega a sus conclusiones antes de analizar la letra de esa canción desde una ojeadita rápido rápida por google de la historia de vida de justin bieber lo vamos a hablar lo vamos a hablar perfecto les voy a decir que busquen de mic miles mic miles muy importante del rapero mic más una canción que se llama cold hearted y la última asignación que parece profética es una canción de tupac shakur que se llama hit them up escúchela bien podemos adelantar a tyson antes de irnos podemos adelantar a tyson una entrevista y juzgue usted vamos a ver a tyson observe el divino de tyson se fijaron en lo que pasó qué pasó qué pasó qué pasó dale de nuevo ahora ponemos ahorita le picó el huey está hablando mira mani suelto mira a mira saca de la mano para allá y un cruce de tyson no es lindo saca la mano ponla para allá y ahora y se mueve ok déjalo ahí vamos a analizarlo en breve esa es la que hay con el próximo contenido bien importante si que te encanta estos contenidos que le den like obviamente dale like pero si quieres que sigamos haciendo contenido dale like obviamente ahí ahí está la caja de comentarios déjate sentir venimos con un próximo contenido vamos a estar hablando de todos los artistas que aparentemente alegadamente están vinculados en el caso de pedir y que hay pruebas en los años que básicamente silvia se está metiendo a buscar el tipo de contenido como este esta entrevista bastante vieja de pop daddy con con mike tyson estos contenidos son tan necesarios ahora en el momento cuando había redes sociales el corillo recuerda que recuerda que estos programas que existen simplemente la gente los grababa en vhs y entonces lo han subido a youtube entiende desde que youtube existe así que estos contenidos son bien terribles y tenemos muchos de ellos en el próximo contenido el internet el internet no olvida si fernández investiga la bestia señoras y señores te gusta este contenido que gracias rastro te has dado que duro sufre no tienes a silvia jajaja 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 jajaja